La recuperación de la laguna de Ibar Sibila-Sana, desecada a mediados del siglo pasado en contra de la voluntad popular, ha conducido a la resurrección de los dos pueblos localizados en sus orillas. Los habitantes de la comarca leridana de Pladiurgel han recuperado un espacio natural que era un signo de identidad de la zona y un lugar de esparcimiento y recreo, pero también han comprobado cómo en torno a este paisaje ha surgido una nueva actividad económica que atrae a miles de personas cada año. Pero además, la restauración de la laguna ha propiciado una espectacular recuperación de la biodiversidad y una recolonización natural del lugar que han motivado que el sitio sea incluido en la red europea Natura 2000. Sí, la recuperación de la Stein de Ibar Sibila-Sana no solo ha sido la recuperación física, sino que ha sido la recuperación del contorno. En mi caso, en Ibar Sibila-Sana, éramos 500 habitantes, no teníamos ninguna casa rural, en estos momentos tenemos tres casas rurales que funcionan perfectamente, las tiendas, los bares, los restaurantes. Restaurantes tampoco no teníamos ninguno, ahora tenemos cuatro restaurantes y la gente está contenta, hasta el ambiente del pueblo ha cambiado. Amparada en muchos casos por las leyes, la desecación de lagunas y terrenos pantanosos fue una práctica muy habitual durante el siglo XX y la del estanque de Ibar Sibila-Sana la cometió una empresa que ejecutó un proyecto llamado desaneamiento y que vendió las tierras para la explotación agrícola en contra de la voluntad de los vecinos. La contestación popular y las iniciativas para inundar la laguna han sido constantes y en 2002 se constituyó el Consorcio del Estanque, en el que están representados la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Lérida, el Consejo Comarcal de Pladiurgel, los ayuntamientos de Ibar Sibila-Sana y la Universidad de Lérida. El Consorcio impulsó la restauración del lugar, que se ejecutó entre 2003 y 2005, hasta convertirlo en el estanque interior más grande de Cataluña y en un lugar idóneo para la nidificación y reproducción de muchas especies y para el reposo y la alimentación de numerosas aves migratorias. Es francamente importante porque no solamente es una recuperación de un patrimonio histórico, sino de un signo de identidad de todas las poblaciones que dan la vuelta al estaño, al estanque, al lago. Había sido un... cuando se desecó fue en contra de una voluntad popular, fue en plena autarquía, posguerra, claro, aquí 150 hectáreas de zona de cultivo intensivo, pues esto era muy apetecible para muchas personas. En cambio ahora este es un espacio natural en el que hemos, digo, algunas especies yo creo que muy difíciles de encontrar en otro sitio. Tras el agravio consumado a mitad del siglo XX, los habitantes de Ibar Sibila-Sana han recuperado este lugar, salpicado ahora de áreas para atender a los visitantes, de miradores, observatorios de aves, pasarelas de madera, zonas de recreo y descanso y embarcaderos. Tras la espectacular transformación del lugar y la recolonización natural que se ha producido, el lugar se ha convertido en un punto de referencia para los ornitólogos. Y es que la laguna está registrando unas 40.000 visitas anuales, sin que se hayan producido impactos ambientales importantes, por lo que los responsables de su gestión están convencidos de estar consiguiendo el equilibrio entre desarrollo y conservación. La gestión del espacio natural está centrada especialmente en hacer compatible este equilibrio entre las actividades turísticas de visita y de aprovechamiento de la laguna, con las actividades o la actuación propia principal de conservación. La exitosa recuperación de la laguna ha motivado que el lugar sea catalogado como lugar de importancia comunitaria y como zona de especial protección para las aves dentro de la red europea Natura 2000, dos títulos especialmente valorados por los responsables de la laguna. La red Natura 2000 es un instrumento imprescindible en nuestro caso, porque nos sitúa como un espacio de interés y a la vez estimula a mejorar continuamente las poblaciones y la conservación de nuestros valores naturales. Natura 2000 es un instrumento imprescindible en nuestro caso. ¡Gracias!